Noticias relacionadas Este es el Palacete, propiedad de la nuera del Duque de Alba, donde se casará José Bono Jr. José Bono Jr. Y Aitor Gómez desvelan cómo fueron los comienzos de su proyecto más personal de Chenoa a Jennifer López. Estas son las bodas más esperadas de 2020. José Bono Rodríguez, 35 años, y su prometido, Aitor Gómez, 24, están disfrutando estos días de descanso en la nieve junto a Amelia Bono, 37, y Manuel Martos, 41, o en Vaqueira Beret, en los Pirineos. La pareja, que celebrará su boda este verano, se ha trasladado hasta este paraje blanco a comienzos de semana, y se está hospedando en Hotel Santos Valde Neu, un complejo de cinco estrellas en el que la habitación más barata cuesta 200 euros la noche en temporada alta. Se trata de un hotel, gran lujo, que se encuentra en el corazón de la estación de esquí de Vaqueira Beret. Junto al centro comercial y de ocio, y a sólo 50 metros del nuevo telecabina, cuenta con dos restaurantes de cocina refinada, un sencillo restaurante de platos ligeros y una terraza. Además, dispone de un gimnasio, una piscina cubierta y un centro de negocios, así como un club infantil y un spa con sauna y jacuzzi. Tras llegar el primer día, José Bono Jr. y su prometido cogieron todo su equipo, con pantalones naranja y una chaqueta impermeable oscura a juego, y disfrutaron de una intensa jornada esquiando por las principales pistas de la zona junto a Amelia y a su marido. En las imágenes que ellos mismos han compartido se les ve emocionados y sonrientes, aprovechando el intenso sol del día para sacarse fotografías para sus redes sociales. A mediodía, las dos parejas decidieron descasar y reponer fuerzas en uno de los bares favoritos de famosos e influencer, el Moet Winter Longe, un local situado junto al telesilla Jorge Jordana. El grupo se sentó en uno de los bancos situados en la terraza del restaurante y disfrutaron de una botella de champán y algunas cervezas. Tras recuperar energías con algunos de los suculentos platos que ofrecen en el bar, las parejas regresaron a las pistas de esquí, donde aprovecharon las últimas horas de rayos de sol. Al finalizar la jornada regresaron al Hotel Gran Lujo, donde volvieron a optar por degustar una suculenta copa de champán en uno de los salones del complejo. Una estancia presidida por una gran chimenea metalizada y paredes de piedra con multitud de sofás en los laterales de la habitación, el esquí es uno de los deportes favoritos de los hijos de José Bono Martínez. Desde que eran muy pequeños, la familia al completo se ha desplazado hasta los principales puertos españoles para pasar largas jornadas bajando por las pistas de esquí. El propio José Bono ha querido recordar estos momentos hace algunos días con algunas imágenes de él y Amelia cuando eran pequeños, vestidos con coloridos conjuntos para la nieve. A punto de casarse José Bono y Aitor Gómez contraerán matrimonio este junio en Toledo tras cuatro años de relación. La boda tendrá lugar en el ayuntamiento de la ciudad, en la que el hijo del exministro de Defensa José Bono se ha criado. La ceremonia estará oficiada por una buena amiga de la familia. Milagros Tolón, alcaldesa del PSOE. Tras la boda civil, los novios y todos sus invitados se trasladarán hasta el Palacio de Galeana, situado a orillas del Tajo, donde tendrá lugar el banquete y la fiesta. Este palacete es una antigua almunia, palacio de recreo, del siglo XI que fue reformada hace años para poder celebrar distintos eventos. Más allá de su belleza y encanto histórico, uno de los aspectos que más pueden haber influenciado en la decisión de la pareja para elegir esta localización es que su situación ofrece una gran privacidad. José Bono Jr., el tercer hijo del matrimonio formado por José Bono y Ana Rodríguez, vive en Madrid desde 2009 aunque trabaja en Toledo o como jinete profesional en el Centro Hípico Familiar, la Almenara, Aitor Gómez por. Su parte, estudió periodismo y un máster en Administración y Dirección de Empresas, y en la actualidad trabaja en su propia firma de joyas online. Bonay, una palabra que aúna su nombre con el apellido de José, se trata de un proyecto en el que se embarcó para poder plasmar su gran sensibilidad por lo artístico y su buena relación con el universo femenino, según la propia descripción de la web. En sus colecciones crea piezas de bisutería con calidad en los materiales, diseños originales y actuales, todo ello conjugado con elegancia y sofisticación, más información. Primeras palabras de José Bono sobre la boda de su hijo con Aitor Gómez. ¡Gracias!